¡Papá! ¡Ting! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Toc, toc! ¡Truco, tato! ¡Feliz Halloween! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en la sala oscura? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se prende y se apaga! ¡Tenebroso monstruo! ¡Fiu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto silencioso? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mueve, mueve! ¡Swish! ¡Swush! ¡Tenebroso monstruo! ¡Miu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto vacío? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Largo y gigante! ¡Muy espeluznante! ¡Tenebroso monstruo! ¡Monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en mi cuarto oscuro? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se parpadea! ¡Pequeño y veloz! ¡Tenebroso monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No, no, no, no! ¡Eso no era un monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! ¡Fiesta de disfraces de Halloween! ¡Fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé Bienvenido a la fiesta Dulce es para ti Tiburón bebé ¡Feliz Halloween! Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Truco, trato Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio Brilla, brilla Bienvenida a la fiesta Galletas para ti Unicornio ¡Feliz Halloween! Rojo, naranja, amarillo ¡Brilla! Verde, azul, morado ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! Bienvenido a la fiesta Chocolates para ti Pirata, pirata ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A hoy! ¡Truco, trato! Toc, 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 truco, trato Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Roar! Bienvenido a la fiesta Ramitas para ti T-Rex, T-Rex ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc, truco, trato Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy una bruja Bienvenida a la fiesta Busanitos para ti Bruja, bruja ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 la ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!